hola a todos cómo están estoy muy feliz la verdad es que hace mucho rato no nos veíamos por aquí espero que estén súper bien que sus viditas estén marchando increíble y si no lo están hoy lo vamos a estar vamos a aprender un make up divino 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 ustedes no se alcanzan a imaginar la belleza de médica que vamos a aprender a hacer hoy vamos a aprender a hacer un skin care súper limpio creo que lo que más me preguntan a mí ustedes saben que yo soy maquilladora profesional es cómo hago que las pieles queden tan jugosas y que se sigan viendo naturales esa es la mayor pregunta y hoy les voy a decir cuál es mi rutina para que la piel siempre quede así la mía la de mis clientes la de las novias bueno para fotos todo súper importante y lo primero es el skin care cómo están espero que estén súper bien que esté marchando divino cuéntenme de sus vidas hace mucho no nos veíamos por aquí les voy a dejar fijo mi instagram porque sé que es como lo que más me empiezan a decir desde una vez lo voy a dejar aquí fijo ay dios ya casi que no me deja pero bueno bueno les cuento tuve una intoxicación hace mucho ratico ay qué juicio me encanta eso me encanta que sean súper juiciosas con el skin care me intoxicé hace poquito pero ya ya mi piel volvió a la normalidad entonces estoy muy feliz y bueno pues nada vamos a comenzar con la preparación de la piel el makeup que vamos a estar haciendo el día de hoy es un makeup glowy totalmente una piel súper glowy yo hasta también me puse un poquito glowy mi piel que es una tendencia súper súper fuerte que se viene viendo casi hace dos añitos que la piel se vea súper reflectiva que se vea súper hidratada y que se vea muy saludable digamos que yo también amo una técnica de piel mate con baking pero realmente es mucho puedo decir más natural hacerlo glowy entonces pues nada vamos a comenzar el skin care mío comienza siempre con estas agüitas herbales de mario vadescu que son de mis agüitas favoritas les cuento que además ahorita en chromantic hay hasta el 70% de descuento en demasiadas marcas y referencias la lunita de foreo que ustedes saben que es para masajear y ayudar a retirar todas las impurezas está con el 50% todas las referencias de foreo entonces imagínense eso aprovecha entonces voy a comenzar con mi agüita mi Karen hermosa vas a aprender otra técnica más chévere voy a empezar con mi agüita ustedes no saben lo que yo amo esto nada más que estas agüitas son deliciosas es una rose water con aloe vera entonces un spray que nos ayuda a que la piel esté como preparadita para recibir el skin care recuerden que el skin care va desde el producto más delicado desde el más delgado el más fluido vitamina c es ácido hialurónico serums todo eso va de primero y luego nos vamos yendo perdón una cosa luego nos vamos yendo los productos que son más espesitos y que son más densos como las cremas hidratantes cremas humectantes protector solar entonces bueno en mi pelito yo me preparo horrible el pelo entonces en mi instagram les voy a dejar que me aplique hoy porque me hice una buena preparación entonces se me ve así como super glowy quería que todo fuera glowy entonces en mi instagram en historias apenas termine el envío les dejo los productos porque hay cosas que no están en chromatic entonces la idea es que este envío sea en torno a chromatic entonces les cuento que yo amo mi pelito así cogidito entonces bueno les estaba diciendo luego de aplicar mi agüita herbal me voy a pasar a mi ácido hialurónico de Mario Badescu el ácido hialurónico cuando nos maquillamos también obviamente en nuestro día a día nos ayuda a mantener la hidratación en la piel durante el día entonces que es lo que pasa pues que cuando nos maquillamos normalmente nuestra pielcita se deshidrata por todos los productos que le ponemos y que si vivimos en un clima tropical solemos ponernos bastantes polvos y bastantes bases que son matificantes y nos resecan mucho la piel porque tienen demasiada cantidad de alcoholes entonces yo si les recomiendo buen acido hialurónico para el día a día y para maquillarnos porque nos ayuda a mantener esas partículas de agüita que tanto hacen que la piel se nos vea linda debajo del maquillaje mi gata si escuchan ese ruido es mi gata afilándose las uñas entonces miren este ácido es bien rico porque además se siente súper fresquito y se absorbe bien en la piel mi yo hermosa ¿cómo vas? ¿cómo va esa práctica? ahorita te hablo por whatsapp bueno a mi me gusta la vitamina c la verdad yo siempre me la pongo tanto en la noche como en la mañana porque la vitamina c es un preventivo la vitamina c normalmente si tiene algunos beneficios o algunos algún laboratorio inmediato o sea que tú te la pones y te ayuda mucho por ejemplo con la luminosidad pero la vitamina c siempre es una prevención más que todo para que te ayude a mejorar líneas de expresión que la piel no pierda como les digo esa elastina que se vea siempre jugosita es un antioxidante es un antiinflamatorio entonces en la mañana me gusta mucho porque como es antiinflamatorio me ayuda como con la retención de líquido y pues en la noche porque es anti-edad entonces es muy muy bueno y yo lo incluiría en ambas rutinas la verdad porque soy muy obsesiva entonces yo lo incluiría tanto en la mañana como en la noche en ambas es beneficioso voy a tomar este True You que es este serum todo lo que vamos a estar utilizando hoy van a ser en su mayoría productos que nos aporten mucha particular reflectiva que nos veamos y cuando nos movamos se nos vea todo este reflejo obviamente en las zonas en las que queremos recuerden que las zonas más grasosas son la frentecita esta zonita de aquí entonces en esta zona si no vamos a potenciar tanto el glowy este serum es de True You ustedes saben que es de mis favoritos de hecho ya se me está terminando este es de semillas de uva germen de trigo y avena es para pieles normales a secas miren es supremamente espeso y me gusta mucho porque de verdad la piel la deja tan linda y la hidrata demasiado recuerden que los serums son súper importantes porque los serums lo que hacen es que son reparadores faciales entonces nos unen las cadenas de proteínas que tenemos en la piel y ayudan a que todo el tiempo por más que digamos ella se esté renovando que tenga celulitas muertas y eso esté muy linda esté muy hidratada esté muy luminosa entonces son supremamente importantes y recuerden hacer muy bien el masajito por todo el rostro siempre ascendente en la frentecita este serum porque me lo estoy poniendo hoy porque cuando quiero una piel más mate a veces suelo ponerme el verde que es con amamelis que la amamelis pues ustedes saben que es supremamente beneficiosa para la piel pero como quiero una piel súper glow y la verdad estoy utilizando productos que son bastante glow o sea que son bastante hidratantes este no es un aceite como tal la verdad es un es un serum que tiene sus seritas es de chujú yo la verdad no soy tan fan de los aceites pero este es muy beneficioso y como no tiene aceite aceite como tal sino que es por los extractos que trae no tapa el porro entonces no es comedogénico entonces bueno pues aquí simplemente voy a terminar de sobar recuerden que el skin care es súper importante dejarlo actuar masajen súper bien hasta que ya sientan que el producto que se pusieron está muy bien absorbido este es de chujú recuerden facial serum el rosadito para pieles normales a secas yo soy piel normal las pieles normales somos quienes tenemos los poritos más cerraditos que son muy poco perceptibles y bueno miren por ejemplo nada más con el serum ya la piel se me ve mucho más reflectiva entonces aquí voy a esperar que se absorpa un poquitito más y me voy a pasar al contorno de ojos este contorno de ojos de Mario Badesco con ácido hialurónico también me encanta creo que la pregunta más frecuente que me hacen todas las personitas es como hacer para que el corrector no se craquele en la zona de la ojera primero tenemos que saber que la mayoría de las ojeras son secas la mayoría de las personas tenemos esta sonita muy seca entonces si ponemos un corrector que normalmente son secos para que puedan durar bastante sin contorno de ojos de una vez les digo que ahí ya tenemos marquita asegurada además porque normalmente siempre nos sellamos con polvo entonces es súper importante el contorno de ojos este de Mario Badesco me encanta porque como ven es bien espesito y tiene ácido hialurónico entonces me ayuda a súper hidratar esa zona y en el momento en que yo pongo el corrector por seco que sea que entre más seco realmente yo siento que dura más porque no se corre tan fácil pues lo que va a hacer es que el corrector como ya hay una base hidratada debajo pues no se va a cuardear entonces es un truquito que si les digo todo el tiempo creo que las personas en lo que menos invierten es en un contorno de ojos y el contorno de ojos es lo que más delata que nosotros tenemos maquillaje porque es donde se alcanzan a ver la mayor cantidad de linicitas de expresión entonces si les digo mis amores que contorno de ojos van a necesitar siempre entonces pues aquí le hago buen masajito lo llevo por todo el contorno de ojos que estamos hablando toda la cuenca y le hago buen masajito ascendente y todo para que él se absorba entonces contorno de ojos y miren como va la piel de luminosa voy a esperar 5 minuticos que se absorba súper súper bien a mi me encanta volverme a pasar otro poquito de agua de rosas cuando quiero una piel govisi utilizo muchas agüitas herbales para que las agüitas herbales usualmente tienen bastante glicerina la glicerina lo que hace es terminar de ayudarnos a hidratar la piel durante el día entonces hace como un mismo efecto de acido lurónico obviamente el acido lurónico tiene mucho mas beneficio pero la glicerina nos ayuda también demasiado ahora nos vamos a pasar a protector solar y me iba a... perdón si nos vamos a pasar a protector solar les iba a decir este protector solar personalmente mis amores de True You perdón, perdón, perdón yo se me tuve que salir 5 segundos mis amores de True You lo saben saben que dice para todo tipo de piel pero siempre me parece bastante luminoso para una piel mixta a grasa en esto me te lo voy a utilizar porque quiero una piel luminosa y también soy una persona que tiene la piel normal entonces no pasa absolutamente nada de hecho este pensé que era el otro es que tengo dos pero este está nuevo así que lo voy a destapar es que tengo dos para hacerles honestos entonces no sabía cuál estaba cogiendo entonces voy a ponerlo aquí esta es una gota una gota y van a ver cómo la piel queda la verdad esta técnica de maquillaje requiere buena preparación porque como les digo no tiene demasiado make up miren la gotita que puse además esto huele delicioso y entonces lo voy a empezar a llevar por toda mi carita recuerden que el protector solar es súper importante es súper importante si el protector si exacto o sea yo lo amo porque me parece una textura súper rica pero para la carita yo lo estoy utilizando en este momento porque voy a hacer una piel muy chloe no con tanto maquillaje y mi piel mi tipo de piel lo permite pero para tipos de pieles más mixtas y esto si es bien densito y tú lo pones y se alcanza a percibir densito entonces si les recomiendo que si digamos que en un protector solar para pieles mixtas y así el de True You por ahorita no es una buena opción porque miren como me dejó la piel de luminosa esto es lo que quiero hoy pero es lo que quiero hoy entonces para enseñarles cómo hago este tipo de técnicas todo lo con lo que preparo la piel son productos muy luminosos entonces aquí le doy toquecitos ella ya va quedando súper glowy dejo que se absorba perfecto y mientras se empieza a absorber un poquito lo que voy a hacer es que voy a poner este primer de la marca Elf que me gusta muchísimo muchísimo para que para que esta sonita que yo no quiero que brille tanto de por sí ya se vaya matificando un poco vamos a estar haciendo un makeup glowy súper glam ustedes saben que yo amo las cosas que son súper divas entonces súper súper glam súper limpio voy a estar utilizando unas paletas hermosas vamos a estar probando esta base BYS que es como la nueva línea la verdad es la verdad es que a mí ninguna base de BYS me da con el tono me quedan siempre más oscuras entonces también les voy a enseñar que pueden hacer cuando una base les queda más oscura para aclararla un poquito más entonces pues vamos a estar haciendo un makeup glowy todo lo que vamos a utilizar hoy prácticamente es crema no vamos a utilizar casi que nada casi que nada nada en polvo entonces miren ay si este primer es una belleza entonces como deje que ya se asentó el protector solar voy a sacar miren una botita de primer creo que ya saqué mucho de hecho y miren lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en estas zonitas lo que hacen las primers es suavizarme y matificarme la zona ¿por qué? porque yo no quiero poner demasiados polvos porque se va a ver mucho el contraste entre lo glowy y los polvos entonces yo lo que hago es que prevengo la luminosidad en las zonas que no quiero desde el skin care entonces ahí puse miren vieron como me matificó esta zonita donde lo puse y ¿qué es lo que pasa? que si nosotros vamos a hacer esta técnica en pieles que son más mixtas o grasas o que tienen de por sí los poritos más abiertos cuando haces una técnica glowing ese tipo de pieles lo más probable es que quede se noten mucho más los poros por la luminosidad por los aceiticos por el tipo de preparación entonces ahorita me voy a limpiar las cejitas porque ustedes saben igual el skin care cae en las cejitas y luego no nos permite hacerlo todo divino mmm y pues me voy a dar toquecitos mientras se termina de absorber bueno aquí Lini nos pregunta lo que hago es lo que les acabo de contar siempre me pongo un primer luego de haber preparado súper bien la piel en las zonas en las que no quiero y al final le pongo un poquito un poquito literal de polvo para terminar de sellar si ustedes definitivamente odian el brillo en la frente a mí no me molesta hasta cierto grado me gusta que se vea como aquí arribita la ceja porque creo que baja en diagonal lindo miren cejita pómulo y barbilla esos son mis tres puntos de los favoritos que se ven muy naturales pues le ponen más primer o en la preparación de la piel no se ponen tanto glowy en la frente entonces ahorita si va a quedar muy guardadito el life ay hermosas me encanta verlas aquí siempre voy a tomar este lápiz de cejas de paladio perdón el ruido miren este lápiz de cejas es uno de mis favoritos de siempre es que me toca hacer cosas lo amo por siempre es uno de mis lápiz de cejas favoritos en este momento lo saqué en un tono un poquito más claro porque la verdad quiero hacerme una cejita mucho más orgánica y mucho más tranquilita por el tipo de make up que vamos a estar haciendo entonces lo que voy a hacer es que yo siempre me peino súper bien la cejita hacia arriba o sea yo la despeino muchísimo la despeino hacia el sentido contrario entiendo que no a todo el mundo le gusta esta técnica pero la verdad a mí sí me encanta y mi cejita se presta mucho porque es una cejita ni es poblada ni poblada entonces no se ve como intenso demasiado intenso y por el otro lado miren aquí tenemos la puntita que es súper bonita súper delgadita y lo que voy a hacer es que simplemente voy a empezar a sombrear ya voy a leerlas voy a empezar a sombrear la partecita de adelante de la ceja lo que ustedes también pueden hacer si se les dificulta de pronto sombrear así vertical es que pueden marcar una linea linea aquí abajo y a partir de esa linea empiezan a aplicar el producto y le dan toquecitos va rellenando de a poco yo la verdad como les digo no quiero una ceja intensa en este momento entonces lo voy a hacer en diagonal aquí por ejemplo se me partió la punta porque creo que le hice muy duro por favor necesitamos más delicadeza aquí entonces voy a peinar más hacia arribita y me voy toquecitos toquecitos y ustedes van viendo ahí que la ceja va quedando como rellenita pero natural me puse roja me puse roja porque me dio un calor no se imaginan me dio calor hacerme la skin care porque como me masajeo tanto entonces miren la cejita queda así lo voy a secar porque me dio mucho calor y ya empecé a sudar entonces me voy a secar un poquito para que vean miren si ven la cejita queda como súper rellenita pero muy natural voy a rellenar de pronto un poquitito más la punta la verdad este lápiz de paladio se ha vuelto en uno pues uno de mis favoritos porque es súper fácil de trabajar y me encanta la punta que es súper delgadita y me encanta el spoolish que tiene porque es un spoolish muy abierto entonces permite peinar demasiado bien este es el brow definer de paladio es demasiado lindo de verdad miren si claro es que de verdad porque normalmente nos limitamos a decir que no deberían utilizar negro en las cejas porque el negro en las cejas enmarca demasiado en las facciones y digamos que le resta delicadeza y feminidad al rostro eso es elección de cada persona hay personas que toda su vida se acostumbraban a utilizar negro en sus cejas y de verdad si se identifican con eso pues está bien creo que la estética es algo que no debería como cuestionarse cada cual decide qué hacerse o qué ponerse pero como digamos si hablamos de visajismo profesional normalmente yo no recomiendo poner negro porque enmarca más las facciones y las vuelve un poquitito más potentes digamos que si tú eres una persona que le gusta más tener un rostro mucho más femenino es mejor que lo hagan en un tono medium brown dark brown por ejemplo un dark brown es un tono de ceja casi que negro es un café muy profundo entonces ese les funcionaría mucho este tono ya les voy a decir porque yo siempre utilizo el medium brown y lo cambié este se llama hush brown aquí dice aquí que arribita aparece hush brown mirenlo es súper súper bueno miren como me quedó linda la cejita queda súper hiper mega natural demasiado ahora entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un gel de cejas que para quienes me están conociendo hoy yo amo los geles de cejas pero este no lo venden en chromantic espero que pronto lo estén vendiendo todavía no lo venden entonces no se los puedo mostrar pero como siempre después que hago estos en vivos en mi perfil les voy a dejar como qué producto estoy utilizando porque yo lo amo porque me fija las cejas esa prueba de agua es demasiado entonces me las deja súper peinaditas digamos yo me las peino súper orgánicas porque es una técnica que yo disfruto hacerme pero si ustedes igual tienen cejitas que de pronto son difíciles de trabajar de pronto les gusta igual tener las peinadas acostaditas todas pero que se queden en su lugar que no se despeinen les funciona muchísimo a mí me gusta porque con este lado levanto bastante y duran todo el día así levantaditas sí jajaja ya Karen sabe pero ve Karen lo compraste lo lograste conseguir ahí es lo más la verdad no hay nada que peinar la ceja como esto y coges un poquito así que duró un eterno entonces pues en mi Instagram les voy a estar dejando como se llama hoy están tan tranquilas impresiona a veces tenemos estos en vivos que se enojan y todo porque no les alcanzo a contestar todas las preguntitas pero bueno aquí miren cómo quedan las cejitas a mí me gusta siempre de que las termino de pasarles el gelcito me gusta para esto quiero una cejita bien tranquila por eso me la dice sí es que le paso un pañito como para retirar el exceso del gel porque como las peino hacia arriba entonces para evitar cualquier cosa entonces pues miren así quedan súper peinaditas y quedan supremamente naturales es porque es lunes entonces estoy tranquila ay wow y ese corrector es uno de mis favoritos junto con este n make up que les voy a mostrar ahorita esto lo tienen que siempre el corrector esto es una cosa que es muy aparte pero el corrector siempre se debe dejar asentar en la piel normalmente nosotros ponemos el corrector y lo queremos difuminar de inmediato no mis amores del corrector es súper importante dejarlo asentar que el pigmento se asiente en la piel no tampoco demasiado tiempo o sea que estoy hablando unos 15 segundos no sé mientras el corrector se asienta te haces las cejitas y así y luego lo difuminas sobre todo los correctores como este que es el de cuestión que me acaban de preguntar este corrector necesita ser asentadito porque es un corrector que no necesita polvo entonces para que se selle bien hay que dejarlo un ratito vas a ver la diferencia entonces luego de tener nuestras hermosas cejas así super guau lo que vamos a hacer es que ya nos vamos a pasar a la piel entonces para la piel yo la verdad estoy muy emocionada por probar esta base estoy muy emocionada porque la de bis la que es mate mate bis yo les digo bis pero es b y arts la mate 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 a mí me gusta mucho no la utilizo todo el tiempo porque realmente en mi trabajo la técnica es mucho más más tranquila no me funcionan tanto pero en social y esto es demasiado imagínense esta es medium beige o sea yo soy tono sand los más más claros y nunca hay entonces por favor no me odien yo sé que va a quedar amarilla pero lo vamos a bajar con corrector mmm bueno la compra la pueden hacer dichromantic la página se meten a instagram y van allí arriba al link y ahí pueden hacer todas las compras vuelvo y les digo estamos con el 70% de descuento en demasiadas referencias demasiadas marcas aprovéchenlo nuestros días les subió una historia porque fui a la tienda y guau me quedé aterrada b ys tiene descuentos ne tiene descuentos foreo tiene descuentos true you tiene descuentos casi que todas las marcas entonces aprovechen demasiado eso para que compren sus cositas para sentirse lindas todo el tiempo que rico entonces aquí voy a tomar la base uy ya la quiero estrenar tengo mucha 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 tristeza de que no sea mi tono pero bueno no importa lo superaremos es que es miren es demasiado amarillo pero bueno vamos a ver que tal esta dice que es full coverage o sea que es full cobertura lo que voy a hacer es que voy a comenzar siempre desde la parte miren como me queda oscura pero bueno no se me estresen por eso lo vamos a lograr voy a darle toquecitos y siempre vamos a empezar de forma ascendente a mi me gusta mucho empezar por la parte de aquí abajito de mi rostro y luego ir subiendo en este caso no importa tanto porque yo lo hago más que todo para saber si el tono de la base me va con el cuerpo pero pues en este caso sabemos que me queda más oscura y tomé solo un puntito de la base y con eso voy a trabajar porque no quiero demasiado o sea no quiero que me quede como parejita la piel con algún tono toquecitos las cejitas me las hice con este brow definer de la marca palladio este miren que lindo y es hash browns las de salón expert son buenas las de salón expert son estas yo en este momento tengo todas las de carita sucias no les voy a mentir porque trabajé muchísimo estos días pero las de salón expert son demasiado demasiado buenas BYS también tiene unas demasiado buenas y así si si esta base es nueva de la marca BYS es su base luminosa porque ellos tienen base mate super mate y miren que si miren lo que dejan la mate absorbe absolutamente todo esto tiene partícula reflectiva lo único malo es que como les decía el tono nunca lo he podido encontrar los tonos de BYS no 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 sé por qué no llegan pero llegan muy oscuros para mí pero igual les quiero mostrar cómo y también quería saber qué acabado tenía en la base y por lo que veo es un acabado muy lindo y es súper fluida demasiado fluida demasiado demasiado miren esto y la voy llevando bueno esta brochita no es no es de chromantic no es de chromantic pero como les digo una de mis favoritas también de chromantic es salón expert las tengo pero están sucias en este momento porque trabajé demasiado entonces están están por allá para lavar miren obviamente me queda re amarilla prometo mejorar esto ahorita lo vamos a mejorar con corrector pero miren mis amores en skin care me encanta Mario Badescu True You son mis marcas favoritas en cuanto a skin care True You y Mario Badescu son casi que mis total favoritas para skin care miren miren obviamente como les digo para quienes van llegando la base ya es oscura no me da o sea el tono no lo había pero quería textear la textura de la base el nombre del ruido y lo que voy a hacer es que cuando yo quiero un acabado esto parenle bolas a esto cuando yo quiero un acabado así como el que ustedes están viendo que es una piel como traslúcida es una piel muy lisita muy tranquilita que no se ve miren no se me marca ni una línea de expresión primero tengan una brochita así muy fluffy que no sea una brocha dura pesada porque no va a dejar tener buena movilidad y siempre estampen no así pesado ni con fuerza sino como un barridito que es lo que hace esto como lustrar la base entonces cuando tú lustras la base ella va quedando traslúcida sobre la piel y entonces tu skin care y todo lo que pusiste antes la preparación sale a relucir entonces eso es un truco que les juro que les va a encantar en esta en esta he utilizado hace muchos años utilicé la sand pero esta es medium beige yo nunca soy beige ni medium en nada soy sand porque yo soy demasiado clara y no hay no hay pero bueno entonces aquí miren con esta brochita como la base la estampe tan fluidita obviamente hay zonas en las que la base no alcanzas a entrar porque la brocha es muy grande y no me voy a dañar las cejas por eso entonces le voy a dar toquecitos y voy a pasar como aquí dentro de la naricita lugares pequeñitos ya les vamos a usar la base otra vez si esta base o sea para piel seca y para piel normal llegó algo y para piel normal divina divina porque miren la luminosidad que da si me queda súper amarilla o sea porque es medium beige no es mi tono que triste pero no no es mi tono miren obviamente miren mi cuerpo miren mi cara ya lo vamos a solucionar pero es esta base de BYS mirenla aquí y miren la luminosidad que dejo esta base es hidratante y la de NAY Makeup que es la Absolute Perfection Foundation que es mi base favorita también me queda amarilla a morir no entiendo porque yo creo que es que no llegan los tonos eso pasa mucho en maquillaje no llegan como los tonos y para piel grasa está la versión mate de esta misma base pero en versión mate entonces que llegó gato entonces pues la versión mate es demasiado buena para pieles grasas ustedes no se imaginan es buenísima esta es de alta cobertura de hecho es full coverage la verdad yo como les es que tengo una lanita que me está picando así que me la voy a quitar porque si no me va a seguir picando ya estas de BYS son full coverage tanto la mate como esta como les decía porque a mí no me queda full coverage porque yo en este momento no quiero un full coverage además porque no es mi tono y quiero una piel más traslucida entonces lo que hago es que escojo una brochita que sea bien fluffy que no sea tan dura para que me deje fluir la base entonces ella quede más hidratadita a mí no me encanta aplicar la base con los dedos si digamos si es una base de alta cobertura no lo no creo que con los dedos sea una buena opción porque queda manchada por partes sobre todo porque las bases de full coverage suelen ser unas bases que necesitan secarse para quedarse en la piel y normalmente yo recomiendo con beauty blender que son estas esponjitas o lo recomiendo con una base con una brocha así si es una BB cream si es una CC cream que no tienen full coverage y no necesitan quedar como tan secas en la piel para que dure mucho no hay problema pueden aplicarlo con los deditos llegan y lo revuelven en sus manitos y la estampan literal como si fuera skin care ¿que llegó? moja ah si Dani perdón yo no me aguantaba las ganas de saber que ha llegado entonces pues nada eso es lo que sé que hay técnicas que las personas se soban sus CC cream sus BB cream o sus bases fluidas y las estampan entonces también es mucho más fácil pero no creo que digamos aquí no sé cada cual tiene sus técnicas pero en cuestión de bases full coverage prefiero que no lo hagan pues aquí ya tengo mi piel preparada voy a empezar con la luminosidad para obviamente neutralizar esto tan amarillo me voy a ir con este corrector que es una de mis correctores favoritos este es el Ney Makeup Concealer se llama Winslet este me gusta muchísimo porque es tan fluido y miren este sí obviamente está súper blanco entonces me encanta porque me neutraliza todo si las esponjas absorben demasiado producto es que las esponjas están creadas para absorber producto las esponjas la técnica de las esponjas usualmente se vinieron en tendencia por la técnica de baking porque son técnicas que necesitan tanta base que le quitan textura a la piel y la esponja la textura de la esponja le devuelve esa textura natural o bueno no natural sino una textura de terciopelo a la base entonces la piel se te ve linda como un terciopelito absorbe mucho producto así que hay que lavarlas mucho porque es un caldo de cultivo para bacterias así que lávenlas y lávenlas no quiero ver esas esponjas así súper súper sucias porque no se imaginan cómo es sí no compren brochitas las brochas no son tan gustosas y es una inversión que dura demasiados años entonces aquí lo que voy a hacer es que me voy a ir con el corrector voy a hacer un triangulito aquí en esta zona miren hasta dónde lo voy a bajar y voy a hacer otro acostadito en dirección a la sien ¿por qué hago esto? porque necesito miren es este de aquí este en el make porque necesito que se me vaya lo amarillo que tiene mi piel en ese momento entonces miren voy a hacer como esto parece mucho pero este corrector es tan fluido es literal demasiado demasiado líquido si fuera un corrector espeso ni loca les digo que hagan esto porque obviamente la piel les va a quedar muy pesada pero igual esto es una forma de yo mostrarles cómo soluciono cuando una base me queda más oscura que a veces nosotros como compramos bases y nos quedan más oscuritas y no sabemos cómo solucionarlo el corrector nos ayuda mucho el que viene en forma de labial no lo he probado el de ne makeup no sé de ne no he probado ninguno que venga en forma de labial utilicé uno que no me encantó tanto para serlos honesta yo soy muy honesta con todo que venía en cremita entonces ese no me gustó tanto pero este es de mis correctores favoritos ustedes van a ver ahorita cómo la piel se me ve súper linda y ya más clarita y es súper fluido y la piel no me queda para nada pesada entonces miren lo que estoy haciendo ahorita es lo que les decía al inicio dejen que el corrector se asente dejen que el corrector se asente que se quede allí un ratito para que el pigmento se pegue bien a la piel y se absorba con la base que es lo que pasa que muchas veces ponemos el corrector encima de la base y el se oxida y no le damos ese tiempo de oxidación entonces también queda como parchosito démosle un momentito yo mientras tanto voy a creo que va a necesitar un poquito de beauty blender entonces lo que voy a hacer es que con este makeup fixer de ne makeup que es un fijador de maquillaje es uno de mis fijadores favoritos la voy a mojar súper bien con fijador porque mojamos las esponjitas porque las esponjitas absorben todo lo que tocan y como en esta técnica no tenemos tanto maquillaje pues vamos a quedar con menos maquillaje entonces la idea es como mojarla un poquito sobre todo con fijador porque nos ayuda a estampar más también pero para que no se absorba todo lo que pusimos con el dedito siempre con el anular ustedes saben porque si no los otros tienen mucha fuerza voy a empezar a darle toquecitos a este corrector nunca vamos a arrastrar nada siempre solo toquecitos que demasiado ruido fuera hoy siempre a toquecitos y miren como se difumina se difumina demasiado lindo voy a darle toquecitos a esta esquinita la parte de la ojera sí me gusta mucho trabajarla con los deditos porque la verdad es una zona tan delicada que yo prefiero no tocarla con esponja si con agüita de rosas con agüita normal con agüitas herbales a mí me gusta con fijador porque siento que ayuda pues como a darle doble fijación al maquillaje pero si se puede con cualquier tipo de líquido no cualquier tipo de líquido ojalá que no tenga el fobles entonces voy a darle toquecitos es este de mi make up que tal miren como se ve la piel y en lo absoluto y en lo absoluto se me ha marcado una sola línea de expresión es este de mi make up mirenlo bueno la rutina yo se las dejé el video va a quedar guardado porque es una rutinota yo siempre me pongo mi ácido alurónico me pongo mi vitamina C me pongo un serum para que me repare la pielcita me pongo protector solar vital todos los días de mi vida cremita hidratante hidratante de labios todos los días sí porque mira aquí es un corrector que es seco o sea no podría decir que es seco seco sino que tiene una textura más bien a tercio pelada yo siempre le digo frailess que es como una como una textura que no es ni tan seca ni tan hidratante entonces de verdad que es uno de mis correctores favoritos creo que podría ser un dupe de alguna marca de alta gama porque es demasiado bueno entonces aquí por ejemplo la frente también la voy a difuminar con el dedito y miren que por ejemplo con el dedito se va súper bien porque es tan fluido que no necesitas ponerle esponja ni nada y como se hace entonces ya lo que hace es que todo lo amarillito que yo tenía alrededor se ve como un tipo de contorno sí los serums se pueden mezclar yo me pongo todo junto o sea obviamente hay que esperar que el makeup perdón que el skin care se asiente cada producto que vas poniendo tiene que ir paso por paso pero los serums sin problemas se pueden mezclar bueno no sé si por ahí haya alguna hermosa niña de chromatic que me ayude con los precios y por aquí hay varias personas que me están preguntando para que aprovechen los descuentos hay demasiadas cosas con descuentos el corrector es de Ne Makeup miren yo prefiero siempre poner la base antes del corrector ¿por qué? porque siento que cuando pongo la base yo ya tengo una idea del tono de la base y eso me ayuda también a elegir mejor el tono del corrector hay personas que prefieren poner corrector antes son elecciones pero en la técnica que yo aplico prefiero irlo trabajando de oscuridad a iluminación cuando es un maquillaje ligero todavía más hay que humedecer la esponja porque si es un maquillaje ligero y la esponja no está tan mojada lo que va a hacer es que lo poquito que te pusiste de maquillaje se lo va a absorber entonces tienen que tener en cuenta eso toquecitos de hecho cuando es un maquillaje fuerte no la mojo tanto para que se pueda absorber como más cositas miren que ya el tono de la piel me cambió ya no se ve esta piel así súper amarillentada sino que ya me bajó el tono por el corrector y ya se ve más como un tipo de contorno si va a quedar guardadito bueno entonces ahora las dos saben creo que la absolute es una base menos trabajable creo que si les voy a hacer reseña de las dos la absolute es una base que de pronto es un poquito más potente de pronto queda menos traslucida en la piel como pudo quedar esta pero igual sigue siendo muy buena las dos me gustan mucho creo que esta por ejemplo pues ya se volvió una de mis favoritas porque la mate me gusta pero no es una técnica que yo haga tanto una piel mate a mi me gusta más una piel jugosita entonces me quedaría con esta para tapar granitos a mi siempre me gusta tener un buen corrector un corrector que sea de una cobertura más alta y que sea seco cuando tienes un corrector seco lo que haces es que antes de poner la base pones puntitos del corrector encima de cada granito dejas que se asienten luego le das unos toquecitos que no lo vayas a escurrir sino que el se asiente y emparejas el tono con la base eso es lo único que yo hago con los granitos porque entre más producto le pongas encima pues más se notan porque es una textura entonces pues nada la base de nete funciona pero es te toca prepararte la piel si tienes piel mixta la base de nete te funciona pero no puedes prepararte la piel con nada de aceites porque ella se adapta al skin care entonces esta no esta si creo que es luminosa de por sí entonces aquí miren yo tengo estos polvos los quiero probar quiero ver que tan oscuros son porque la verdad no me quiero dañar la iluminación que me hice porque estos polvos pues son de la gama de full coverage de BYS entonces los quiero probar con ustedes para ver que tal ustedes saben que yo soy súper honesta con la reseña entonces y con los polvos sobre todo a mi los polvos me encantan y me gusta que queden naturales entonces pues nada me encantan los olores pero este no huele a nada si este está bien blanco miren ay que emoción entonces bueno por ejemplo los polvos los polvos son los que más textura le añaden a la piel entonces que es lo que pasa que ustedes si le van o sea si se van a poner polvo están casi seguras que ya van a tener una textura diferente yo que hago con los polvos siempre los pongo solo en las zonas que necesito entonces por ejemplo en este momento cuáles son las zonas que más necesitan de polvo de pronto un poquito aquí en esta zona de la frente la ojera súper importante sellarla y esta partecita de aquí miren ay si que hermosas gracias esta técnica es muy linda vamos a tomar un poquito de este polvo miren voy a tomarlo con una brochita a mí me encanta poner el polvo con brochita pequeña porque porque cuando lo pongo con brochita pequeña lo que él hace es asentarse súper bien dentro de las líneas entonces no corro el riesgo de que ellas se vayan a asentar más adelante mientras que si nosotros ponemos el polvo con una brocha grande el polvo no queda en una sola zona se queda por parches entonces por eso empezamos a brillar tan rápido entonces miren por ejemplo aquí no me voy a bajar al pómulo ni a esta zona porque me quita la luminosidad sino que solo lo estoy poniendo en la ojera es la única zona en la que lo estoy poniendo en la ojerita y lo asento bien dentro de las líneas de expresión para que ellos no se vayan a destapar voy a pasarme a poner un poquito aquí en la frente muy poquito estampadito miren ahí ya se me quitó esa luminosidad que tenía y un poquito si les recomiendo esta zona suele brillar mucho y se suele ver con mucho poro entonces sellen esta zonita bien pero no se pasen a esta zona porque miren esa es la luminosidad entonces por ejemplo este polvo si les soy honesta me gustó bastante aunque pongo muy poquito polvo pero me gustó mucho porque miren tiene una textura más bien cremosita es un polvo muy traslúcido miren no es un polvo pesado que tú lo vayas a mover y se siente como denso no me gustó bastante este es de la misma línea de la base VYS lo voy a seguir utilizando la verdad me gustó mucho vamos a ver cómo reacciona hasta el final de nuestro make up porque ahí es cuando lo ponemos a prueba me marcó un poquitico las líneas de expresión no les voy a mentir si me marcó un poquito las líneas de expresión pero creo que eso pasa con todos los polvos realmente manejo de poros niacinamida yo amo la niacinamida para mejorar la textura de la piel en skin care y súper importante pues en cuanto a maquillaje porque la textura de los polos pues uno la puede reducir un poquito con esteticistas y esto no se reduce por completo porque obviamente es una textura de la piel natural pero a mí me gusta mucho también de pronto niacinamida y primers primers siliconados sobre todo porque los primers siliconados lo que hacen es volver más suavecita la piel sí, yo tengo líneas de expresión todos tenemos líneas de expresión porque es normal, son texturas sobre todo en la zona de los ojos yo me las noto aquí porque estoy aquí pero ustedes, yo soy muy perfeccionista ustedes no me lo alcanzan a ver el polvo es este de BYS me gustó bastante miren el empaque tan lindo también es este de full coverage y en tonos sí tienen por ejemplo mi tono entonces es un plus gigante pues bueno, aquí por ejemplo ya tenemos pielcita yo me quiero pasar a hacer esta base este es luminosa esta es como la línea luminosa de BYS entonces esta la otra dice mate foundation este sí sí, gosmélicos en gosmélicos consiguen la niacinamida solo digo, ¿no? solo decimos pero bueno no me voy a meter en problemas entonces aquí yo quiero probar una cosita a ver si se nota es que les voy a contar algo saqué este polvo de paladio que es un creme puff porque lo quería probar es como un polvo en cremas como estas nuevas texturas que es como que es polvo y crema a la vez miren pero me llevo muy oscuro entonces lo que quería hacer hoy era utilizarlo como como contorno entonces voy a coger un poquito con esta brochita vamos a ver cómo sale esto porque sí queda sí me quedó como oscurito ay sí, lindo bueno, este lo estoy utilizando como contorno miren se disparó como una alarma de algo, perdón este queda como contorno y le voy a dar toquecitos, toquecitos no, horrible o sea, se disparó la alarma del vecino, no sé pero qué tal el ruido literalmente yo en este momento bueno, el caso es que mientras escuchan ese hermoso pitido atrás miren como este, bueno, este como les digo es un creme puff de paladio me llegó un tono más oscuro que el mío entonces lo que estoy haciendo es que lo estoy aplicando como bronzer miren, es súper delicadito lo que hice y solo lo quiero en los pómulos este fue el que utilicé ahora la niacinamida la niacinamida es un líquido, es literalmente agüita entonces ustedes lo que hacen es que la ponen en su mano las estampan, que quede bien en ambas manos y las estampan en la piel o sea, le dan buenos toquecitos entonces, así se usa la niacinamida buenos, buenos toques ya, me cerraron aquí la puerta este ruidito no se enferma entonces, la niacinamida se pone así estampadita, toquecitos, toquecitos en la piel y ella se seca, porque es un líquido pero la textura de la piel la mejora demasiado, es inmediato entonces, después del contour ya me voy a pasar a hacer los ojitos a mí me gusta dejar así como mapeadito y luego hacerme los ojos y estoy muy emocionada porque voy a utilizar una paleta que me gusta muchísimo muchísimo normalmente la niacinamida a mí me gusta en el día porque te ayuda a mejorar textura en el día pero es lo mismo que la vitamina C o que el ácido alurónico si lo pueden utilizar dos veces al día está perfecto porque a largo plazo pues ayuda muchísimo más entonces, aquí yo voy a tomar esta Bloom esta paleta de VYS me parece lo más hermoso miren es demasiado, demasiado lindo entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar ya les voy a ir contestando porque si no nos quedamos aquí tres horas haciendo en vivo entonces, miren aquí lo que voy a hacer es que bien ven estos tonos que son satinados cuando queremos un makeup glowy o sea que nuestro makeup de ojo igual se siga viendo con esta luz lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de este que tiene shimmer y un poquito de este que es mate al hacer esto pues no me queda totalmente glowy pero si si me ayuda con el reflejo entonces lo que voy a hacer es que con una brochita grandecita miren voy a emparejar casi que todo el párpado con ese tono de transición no sé de dónde viene ese pito pero me tiene enferma esperen la niacinamida la pueden conseguir de la marca Good Mutacles no sé si Mario Badescu tiene déjenme, yo averiguo eso porque si Mario Badescu tiene también pueden comprarla de Mario Badescu Good Mutacles la tiene ya voy a leerlas esperen cuando uso sombra en crema si gracias mi Mildred por responder eso ya les iba a decir si sirve full para piel grasa precisamente ayuda a mejorar mucho la textura de los poros que es ese ruido me viene enferma esperen debo sellar el párpado o no si siempre me pongo un poquito de corrector en el párpado para emparejar el tono siempre si o si y lo que hago luego es que con un tono de transición como los que acabé de poner aquí que fueron estos dos sello miren entonces así el reflejo no se pierde si pongo una sombra mate hasta ahí llegó la dimensión de nuestro maquillaje entonces si les recomiendo eso ahora lo que voy a hacer es que no en chromatic no venden voy a tomar este tono de aquí si ven voy a tomarlo a toquecitos que este tono es divino si las sombras en crema depende hay sombras en crema que necesitan ser selladas porque si tu parpadeas ella se va creando líneas de expresión por los aceiticos que tiene pero si es una sombra en crema que sea más seca no hay problema importante cuando van a utilizar productos en crema en los párpados tienen que utilizar un primer seco un primer para párpados no primer de rostros sino primer de ojos para sombra que sea seco que les seque el párpado entonces que cuando la persona vaya por día a día si es súper barato que vaya por día a día no se le empiecen a marcar estas líneas de grasita en el párpado entonces ese es lo que yo siempre hago ay que bueno me alegra mucho sin esto entonces ahorita vieron la sombrita que tomé que fue esta y lo que voy a hacer es que voy a poner en toda la mitad de mi ojo y la voy a empezar a subir de a poco miren la forma en la que siempre ustedes deben utilizar las brochas para aplicar la sombra es bien lejitos o sea como en la mitad y como en rebote efecto rebote entonces la ponen y lo van llevando así en rebote toquecitos toquecitos y lo van subiendo miren entonces ahí como ya marqué esto esta partecita que es el tono más oscuro que voy a utilizar lo que voy a hacer es que me voy a ir a este de aquí y un poquito de este rosita a mezclar esos dos sacudo súper bien recuerden sacudo súper bien la brocha y lo que voy a hacer es bajarle un poquito el tono y neutralizarlo en la mitad entonces si ven ahí lo estoy neutralizando y a mí me gusta sacar súper bien la sombra para que se una luego luego con el contorno y con el rubor esto va a ser muy natural como ustedes pueden ver pero en estas técnicas glow y de piel a mí me gusta mucho que se vea natural la sombra entonces aquí voy a oscurecer de pronto un poquito más la punta con el mismo tono que utilicé al inicio recuerden que es esta paleta de BYS ay que la amo miren tiene unos tonos divinos y miren como se ve acá si ven que se ve como una sombrita súper natural me voy a pasar al otro ladito voy a difuminar el tonito más oscuro que voy a estar poniendo sí o sea yo estoy de verdad me tiene traumada ese sonido pero ya vamos a acabar si no el envío queda guardado ni se preocupen si se quieren ir porque el sonido me tiene si ustedes están así imagínense yo que estoy acá y no sé de dónde viene la verdad ay no las sombras en crema de BAM no las de Nemeca las he probado y me parecieron un éxito esas de Nemeca me parecieron demasiado top la verdad me gustaban muchísimo entonces aquí miren me voy a salir y voy a seguir oscureciendo solo un poquitito aquí y ya la verdad esta este make up de ojos de hoy es súper básico utilizamos literalmente dos tonos mezcladitos eso siempre me lo preguntan y la verdad yo en mí no se los puedo explicar porque como o sea siempre se los explico yo sé que es difícil de entender porque mi párpado no tiene ningún pliegue entonces tendríamos que hacer algún en vivo en el que les pueda explicar eso porque tiene un truco muy complicado maquillar párpado encapotado es una cosa que solo se las puedo explicar viendo o sea que ustedes me vean y me entiendan porque es muy difícil normalmente pues un párpado encapotado baja así entonces hay que tener cuidado con las profundidades que tenga el párpado es una cuestión bien complicada pero... hola mi Ani ¿cómo estás? ay qué bueno verte por aquí entonces ahora sí, la verdad es complicado no es complicado de maquillar es complicado de que ustedes me entiendan si mostrarles con una persona con una persona aquí que lo tenga porque en mí no realmente no se los puedo explicar y son cosas que se tienen que ver miren, es esta de aquí es esta de aquí y es la Bloom de B.Y.S. es demasiado linda miren qué lindos esos tonos y súper natural entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el tono más oscurito el pues el que utilicé más oscurito miren miren, tómale fotico es esta Bloom de B.Y.S. yo modelándola como en el precio es correcto entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar con una brochita más pequeña y con el tono más oscuro un poquito en la parte de abajo de mi ojo a mí me gusta que mi ojo se vea grandecito con la parte de abajo miren miren ahí la enmarqué y me voy hacia el otro lado también con estos tonos que son tan rojos hay que poner mucho cuidado con cómo se ven debajo del ojo no intensificarlos mucho porque suelen verse como si tuviéramos conjuntivitis así que hay que poner también mucho cuidado con eso entonces miren lo dejo como allí súper clarito voy a... la verdad estas paletas B.Y.S. en paletas son demasiado buenos miren entonces ahora lo que voy a hacer que ya tengo mis ojitos como como hechos pero súper naturales yo quiero hacer algo que es muy personal que lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de este cafecito de aquí que igual es rojito como los tonos que utilicé y voy a marcar un poquito la parte de adelante de mi ojo cuando nosotros hacemos esto el ojo se enmarca mucho más sobre todo si tenemos ojos que son un poquito separados entonces marco aquí miren ahí ese sonido me tiene enferma y con la brochita que utilizamos anteriormente lo llevo un poquitito hacia atrás entonces aquí ya lo que voy a hacer es que vuelvo a tomar este tono de aquí que es como champaña que paso? miren y voy a darle toquecitos al centro de mi ojo si ya lleva harto ya estoy preocupada porque estoy así como que paso no entiendo entonces miren si es que eso escuché yo como que que paso aquí todos en el chisme ojalá no pase nada grave la verdad me tiene un poquito preocupada que mañana sea 20 de julio pero bueno terminamos aquí entonces aquí miren sigo con las sombritas perladas y voy a ponerme un poquito aquí en la parte de abajo ese pito me tiene o sea lo siento mucho por el pito no es que no es normal además ese pito es como que no sé de dónde puede salir un pito así o sea si es una alarma es como que está muy raro estoy preocupada estoy preocupada no me puedo maquillar tranquila porque estoy preocupada si quieren voy a pausarles un momentito porque estoy preocupada voy a ver qué pasó yo vivo en cristales en cali en el oeste por aquí es muy tranquilo no sé qué habrá pasado voy a avanzar un momentito y ya vuelvo porque sí estoy preocupada no se preocupa